CANDELA Hace tiempo que la gente me está pidiendo candelas Y yo como soy tan bueno, candelas las vengo a dar Aquí traigo algo sabroso para que fueran cosas Con esta alegre guaracha y su ritmo tropical Con esta alegre guaracha y su ritmo tropical Como me piden candelas, candelas le vengo a dar Ay la negra mía pide candelas, candelas le vengo a dar pa' que goce Como me piden candelas, candelas le vengo a dar Ay como la gente pide candelas, candelas le vengo a dar pa' gozar Como me piden candelas, candelas le vengo a dar Como me piden candelas, candelas le vengo a dar Ay la negra mía pide candelas, candelas le vengo a dar pa' que goce Como me piden candelas, candelas le vengo a dar pa' que goce Como me piden candelas, candelas le vengo a dar Ay la negra mía pide candelas, candelas le vengo a dar pa' que goce Como me piden candelas, candelas le vengo a dar pa' que goce Como me piden candelas, candelas le vengo a dar pa' que goce Como me piden candelas, candelas le vengo a dar pa' que goce